muy buenas chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar de script oras un juego de la bsc al más puro estilo cripto card el antiguo cripto card básicamente iremos comprando nuestros coches participaremos en carreras pagaremos nuestra gasolina y ganaremos tokencito y aparte nos traen tres cajas para sortear entre todos los otros así que chavales estad atentos porque te interesa no de una fiesta pues chavales vamos a ver lo que viene siendo un poquito script oras ya estamos en su página web como siempre en la descripción del vídeo vais a tener todos los enlaces es un cual más puro estilo cripto cards está bastante graciosete aún no ha salido vale sí que es cierto que van con un poquito de retraso son un equipo pequeño pero a mí me da bastante tranquilidad por lo primero porque tengo ahí hay uno de los moderadores que es de la comunidad y sé que el chaval es de lo más honrado que te puedes echar a la cara y lo segundo que tiene mucha comunidad portuguesa vale y cuando tiene mucha comunidad portuguesa pinta bastante bien y bueno es el más puro estilo cripto cards y cripto cards la verdad que funcionó bastante bien vale si bajamos un poquito hacia abajo vemos el contrato un poquito nos cuentan sobre el juego tenemos las estadísticas que aún como lógico no ha empezado pues no tan tenemos el gameplay que básicamente pues vamos a tener coches que corren en carreras y sacamos profit bastante simple luego los distintos tipos de coches que nos pueden salir el white paper como veis una página sencillita pero justo y necesario para ganar dinero después nos vamos un poquito al white paper sabéis que no soy mucho de entrar en white papers pero vamos a ver un poquito lo básico vale hay tres tipos de cajas la caja velocidad la caja de acometidas y la caja turbo vale la única diferencia es que como veis los tantos porcientos de conseguir un raro son muy pequeñitos pero en la caja más tocha pues no te pueden salir los clásicos vale como mucho vais a poder tener 20 coches en tu cuenta eso es algo a tener muy muy en cuenta vale estos coches como decimos vais a poder tener 20 y van a poder correr x veces al día vale dependiendo de la rareza cuanto más raro sea el coche más veces currar podrá correr aparte sistema te quema hay que pagar una pequeña tarifa de totes de tokens dependiendo de la rareza de tu coche vale si vemos por ejemplo los clásicos son cinco tokens mientras que los extraños que son los más chetos supuestamente son 15 vale aparte pueden correr seis veces al día los extraños mientras que los clásicos la mitad vale y aparte hay que contar que cada coche o sea hay que llenarle el depósito de gasolina a diario vale a cada coche eso nos va a suponer dos terroats vale dos tokens y aparte una tasa de 0,000 21 meses vale estamos hablando de nada muy poco y luego la economía o menos en el siguiente vamos a tampoco voy a volverlo con un tema de contratos y tal simplemente era porque aquí te explican un poquito lo que viene siendo las carreras vale entiendo que las carreras van a ir en plan aleatorio vale y puedes quedar en la primera conseguir posición consigue 10 puntos 10 tokens y el quinto consigue 0 vale entonces hay que correr como veis el coche más tocho aunque paga más licencia va a pagar lo mismo de gasolina y tiene más oportunidades de quedar en primera posición que el coche más básico creo que es bastante simple luego aparte la licencia caduca cada siete días como he dicho y después de que el coche haya conseguido el 150 por ciento de beneficio de su precio de compra explota me parece un sistema bastante bueno para que no se creen ahí una montaña de nfts que no paran de generar entonces esto es seguir reinvirtiendo y sacando profit a mí me recuerda mucho a lo que era sinceramente un saikuru algo así vale un juego simple con su economía con su tema bien gestionado que sacas un poquito de profit y tienes que ir actualizándote y bueno aquí ahora mismo es lo que tenemos vale el botón de raise no funciona vale el garaje que muestra los coches yo minté mías tres cajitas normales vale pero luego hay un montón más si le damos a store tenemos el token presale vale o sea podemos comprar porque está muy 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 barato vale ahora mismo no sé a cuánto estaba exactamente pero está muy barato hay a gente que le raya un poquito el tema de la wallet pero tampoco es como para volverse loco básicamente tú pone la cantidad eso sí quédate con la cantidad que vas a comprar de USDT en token o sea si tú pones 500 vale pues te pone aquí 4,5 dólares vale como veis el precio está muy bajito y quedaros con estos 4,5 USDT es porque vais a tener que hacer una transferencia a la cuenta vale te dará una wallet y tú desde el metabash le pasas 4,5 dólares tarda un poquito y pum te lo verifica y te envía los toques bastante simple verdad venta de cajas vale perdón con los descuentos estamos hablando que los precios son de 10 dólares hasta 20 vale las más tochas vale actualmente actualmente antes en la presale eran más baratas pero bueno es lo que tiene cuando se acaben esta preventa ya luego se comprarán por toque y en un principio chavales no hay mucho más tenemos un código de referido que lo vamos a compartir por si queréis participar bueno pues si queréis colaborar ayudar un poquito y lo que os decía vamos a sortear tres cajas speedbox entre todas las personas que den un poquito de amor y apoyo a nuestro vídeo así que nada chavales un abrazo enorme si os quiere y nos vemos